¡Hey! ¿Qué pasa, guadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y fijaos lo que tenemos por aquí hoy. Un paquetillo, el cual ya cero misterio, se ve todo, lo siento mucho, pero es que venía en un paquete en el que se veía la dirección en las dos caras y era más fácil quitarlo todo que ponerme a tachar y todo eso. Pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo como siempre porque no he podido ni probarlo ni nada, ya sabía lo que venía, ¿vale? No es una unboxing sorpresa porque viene de Puzzle Master, así que bueno, ¿qué estáis viendo por aquí? Yo creo que... ¡Uy! Va a ser complicado. Bueno, un momento, ¿eh? Yo no sé si todavía ha salido en el vídeo, igual no sabéis todavía lo que es, ¿eh? Ojo, vamos a dejarlo así boca abajo. Y por aquí tenemos un puzzle muy interesante que ya lo estáis viendo por aquí, a ver... No es un Hanayama, como veis, es marca Filos, Filos, supongo que se pronuncia así, no lo sé. Dice que te puede llevar desde 20 minutos hasta infinito. Bueno, o sea, lo que suele pasar con los puzzles, básicamente. Pues lo vi y me llamó mucho la atención porque tengo un Hanayama bastante parecido, pero no exactamente. O sea, esta bola o estrella o lo que sea tiene muchos más pinchos que el Hanayama. A primera vista, sinceramente, me parece imposible. Porque no le veo yo el sentido con tantos pinchos que esto pueda dar la vuelta de alguna manera. Pero bueno, confiamos en que es un puzzle que tiene solución, ¿no? Así que antes de nada vamos a desvelar el misterioso cubo que viene dentro de esta caja. Simplemente vamos a dar la vuelta. Aprovecho este momento de tensión para recordar, ya que siempre lo digo al final del vídeo, igual hay gente que no llega, que si os gustan estos vídeos, puzzles, cubos, juegos de lógica, de ingenio y todo esto, os suscribáis ahora mismo que es gratis y así no os perderéis ni un solo vídeo. Y también, oye, si queréis apoyar este vídeo con un buen like, pues también se agradece. Pero ya os digo, para mí es muy importante que os suscribáis porque sé que hay mucha gente que me ve sin estar suscrita. Y claro, me ve gracias a recomendaciones y demás, pero esa gente se puede perder muchísimos vídeos al no estar suscrita. Así que te recomiendo que bajes ahora mismo y le des ahí a suscribirte. Y sin más, vamos a darle la vuelta que pone play, enjoy, no sé qué, relax. Vale, yo creo que está bastante claro qué cubo es, ¿no? De hecho es un cubo relativamente nuevo, ya sabéis, digo relativamente... Yo creo que salió, si no el año pasado, a finales de año pasado o algo así. No lo sé exactamente, pero sé que es bastante nuevo. Vamos a abrirlo, es de Calvins. Ahora vais a ver qué cosa tan extraña es esto, o sea, geométricamente hablando. Ahora lo vamos a ver. Bueno, la cajita, muy bien, es un poco psicodélica por dentro, pero nada más. También veis por aquí el loguito de Eitans, que es muy original, porque se puede leer tanto así como así. No sé, lo digo como dato porque me ha llamado siempre la atención el logotipo de Eitans. Vale. Cuadramos todo y ¿qué estamos viendo? Creo que no he dicho el nombre, por cierto, con tanto misterio y demás. Es el Eitans tree cube, tree cube de tres cubos, ¿vale? No hay que pensar mucho. Entonces, ¿por qué? Creo que se puede ver, o sea, esto es según la percepción de cada uno y según lo que le llame la atención ahora mismo, los colores y demás. Pero, si nos fijamos, y sobre todo ya si lo sabes, se pueden ver tres cubos fusionados. Si nos fijamos, uno de los cubos sería el azul y verde, ¿vale? Azul, azul, verde, verde. Por aquí continúa, sería como toda esta cara verde, toda esta cara azul. Tenemos también el rojo, naranja, otro cubo. Y por último el amarillo, blanco. ¿Veis? O sea, son tres cubos fusionados. Claro, y vosotros diréis, bueno, si son tres cubos, ¿por qué hay tantos colores? Porque hay tres versiones, si no me equivoco. Esta es la versión de seis colores y creo que es la más complicada, porque, bueno, es la que más colores tiene. Las otras dos versiones tienen tres colores cada una, colores distintos. Y es verdad que me gusta mucho la que es, creo que es azul, blanco y rojo. Así que creo que me acabaré comprando la otra versión también, simplemente por los colores que me gustan mucho. Pero claro, esta es la más complicada y digo, bueno, por lo menos creo que será la más interesante. Y bueno, después de tanto lío de ver aquí tantos cubos, o sea, bueno, tantos, son tres cubos, pero ya es, ¿no? Pero dentro de lo que cabe creo que este cubo es muy sencillo, ¿vale? Porque, si no me equivoco, gira solo esto y esto, ¿vale? A no ser que yo me esté... ¿A no os imaginas que gira por la mitad? No. A no ser que me esté olvidando algún giro, yo diría que... No, ¿verdad? Esto no se puede dejar a la mitad ni nada. O sea, tenemos giros de 180 grados de esta especie de estrella. Lo que sería esta cara con dos picos grandes y cuatro pequeños, ¿vale? Solo podemos hacer giros de 180 porque de esta manera ya nos está bloqueando otros giros. Como, por ejemplo, este que sería otra estrella, ¿veis? Bueno, espérate. A ver si esto es capaz. No creo, ¿no? No sé, me ha parecido que tenía un movimiento muy suelto. ¡Ostras! ¡Ostras! Esto no lo sabía yo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. O sea, que nos podemos llevar un solo petalito. ¿Pero esto qué es? Fíjate. Vale. Pues yo creo que lo facilita y todo porque podemos jugar con los pétalos. Porque aquí hay estas formaciones de tres... Bueno, le llamo pétalo porque yo no sé ni cómo llamarlo, pero las piezas pequeñas, ¿vale? Pues al poder mover solo uno, me parece a mí que nos facilita el trabajo, ¿verdad? Aunque también hay que decir que esto es muy extraño. A ver un momento. Es muy extraño porque ahora, ¿veis aquí lo que se ha formado? O sea, no sé, no sé, ¿eh? Vamos a ver. Lo más complicado también de este cubo es volver a la forma... ¿Veis? Yo ahora mismo ya no estoy viendo ahí, ¿verdad? Sí. El problema es que hay que centrar la atención en el cubo que esté resolviendo. Por ejemplo, si estás haciendo el naranja, tienes que ver que cuadre todo con el naranja y que no haya ninguna pieza donde no toque. Así que bueno, hemos visto los giros de estas estrellitas y también tenemos estos que creo que son más sencillos. A ver si tienen también alguna sorpresa, no lo sé. O sea, lo bueno de esto es que... Mira, espérate que ya me he cargado el cubo, ¿veis? Así, vale. Lo bueno de esto es que los inter... Claro, o sea, tenemos piezas en común de esta crucecita que vemos aquí, que es la que gira 90 grados. Pues tiene esa pieza común con la otra estrella, por llamarla de alguna manera. Entonces ahí ya tenemos intercambios. Y espérate, o sea, yo no creo que esto... No, ¿verdad? Ya me espero cualquier cosa, ¿eh? O sea, te pones aquí a descubrir cosas de los cubos y de verdad que me espero cualquier cosa. No, pero me imagino que aquí ya sería demasiado, ¿no? No encaja. Vale. Pues nada, yo creo que lo hemos visto ya bastante en detalle, lo hemos entendido. En principio creo que no me estoy dejando ningún giro. De verdad que mi cabeza pierde en un momento la forma de este cubo, ¿vale? ¿Veis? Ese es el movimiento. Bueno, vamos a deshacerlo en principio con movimientos más completos, o sea, 180 grados y 90 en las de la crucecita. ¿Veis? Ahora mismo estoy aquí y no veía ni dónde estaban las crucecitas. Yo digo, ¿dónde gira? Aquí, ¿vale? Parece que no, pero lo digo de verdad que este cubo lía mucho. Y más que por los intercambios que tiene, que creo que no son tan poco gran cosa, es por la forma. A ver, a ver, aquí está la cruz. Os digo de verdad, yo no sé si es que estoy dormido. A ver, anoche me fui a dormir bastante tarde, porque me quedé viendo el E3 en directo. Y claro, eso también puede influir en que yo ahora mismo me cuesta un poco ver la forma de este cubo, ¿eh? No tengo muy clara la estrategia que voy a seguir ahora mismo, pero bueno, yo creo que tampoco va a ser un cubo muy complicado. Así que bueno, vamos a hacer por último los giros estos que hemos descubierto. Un momento, hay que me aclare. Estoy buscando otra... Vale, aquí. Este tipo de giro, por ejemplo, te puede llevar uno, ¿verdad? Ahora me puedo llevar otro por aquí. Uy, 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 uy. Vale, espérate, espérate. Yo no sé hasta qué punto es posible que esté haciendo giros que en teoría no se deberían hacer, porque estoy notando que esto deja de girar bien, ¿eh? Ya sabéis que hay veces que hay cubos donde se pueden hacer giros que aunque tú puedas hacerlos, se supone que no deberías hacerlos. Y claro, en algunos se convierte en algo peligroso porque estoy notando el mecanismo como muy forzado. Así que en los comentarios dejadme si este movimiento que estamos haciendo de separar una piececita pequeña está permitido. Se debería hacer o no, o igual estoy forzando el cubo, ¿vale? No tengo ni idea. Yo estaba convencido que eran giros de 180 grados, pero claro, al ver que se puede, pues oye, no sé, digo yo. Y vamos ya con este puzzle que la verdad que me llama mucho la atención, ¿eh? Tengo que decir que tengo muchas ganas de intentar resolverlo porque no entiendo muy bien cómo va a salir eso de ahí. Y cuando ya desde un principio ves que un puzzle no tiene mucho sentido, ese de verdad es el interesante. Bueno, no sé en qué idioma está esto, la verdad, no sé lo que pone. Muchas veces algunos de vosotros me lo traducís en los comentarios, ¿eh? Cosa que se agradece porque a veces se descubren cosas de los nombres de los puzzles que uno no se da cuenta porque no sabe el idioma. Bueno, espérate que trae un papelito, ¿qué será esto? Uy, no me digas qué es la solución. Espérate. No, ¿verdad? Bueno, me da a mí que se han equivocado, ¿no? O sea, como que esto tendría que ir cortado porque pone lo mismo aquí que aquí. No sé, no entiendo. Así que aquí la tenemos. Vamos, impresiona bastante, ¿eh? Me recuerda como a las típicas minas, ¿no? Estas que tienen esta forma. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco porque, ya os digo, ahí pone 20 minutos hasta infinito. Y eso me da miedo, sinceramente. No tendrá ningún truco, ¿no? Que algún barrote se quite y ya está. Bueno, yo voy a ir dándole vueltas, ¿vale? Pero vamos a hacer un trato. Si sois nuevos en el canal, o sea, si acabáis de llegar a este vídeo o hace poco que me veis, si consigo resolver este puzzle, os suscribís al canal. ¿Qué os parece? ¿Trato hecho? Yo lo veo justo, ¿no? Un momento, por cierto. ¿Os estáis dando cuenta, no? Tiene aquí más anchura. Creo que está bastante claro que vamos a tener que intentar sacarlo por ahí. O sea, vale, vale, vale. Hay veces que los puzzles lo que hacen es que ponen una anchura distinta, pero de un milímetro, dos milímetros. Y a ojo, no te das cuenta. Y eso es un problema porque tendría que haber ido probando en cada una de las salidas. Aunque, bueno, tampoco cantemos victoria porque puede ser que sea una trampa. O sea, no lo descarto, ¿eh? O sea, ya me he encontrado de todo en el mundo de los puzzles y puede ser una trampa. ¿Lo he perdido? Es este, creo, ¿eh? Igual me lo estoy imaginando. No, no, no. Se ve más ancho. A ver, por la experiencia que tengo en los puzzles, este tipo consiste en ir sacando los palitos, ¿vale? Todos los que puedas. Una vez que tienes dos, por ejemplo, dar vueltas, intentar sacar otro. Pero claro, es muy fácil decirlo. A ver, también tiene palitos más cortos, ¿eh? Vamos a aprovecharlos. Aunque igual lo suyo es sacarlos largos y dejarlos cortos dentro para que después sea más fácil sacarlos. No lo sé. Vale, ya tenemos tres fuera. Uh, cuatro, ¿eh? ¿Veis? Creo que vamos avanzando. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me lo puedo creer. Eso está casi fuera, ¿eh? A no ser que yo os digo que sea una trampa y realmente se salga por otro lado. Pero yo creo que la estrategia debe ir dando vueltas. Mira, mírate esto. ¿Cuántos palitos tenemos fuera ya? Ahí, 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 ahí. Eso está fuera, ¿eh? Esto... Vale. Me esperaba que iba a ser mucho más complicada, ¿eh? A ver, ha llevado su tiempo. Es verdad que me ha llevado mucho menos de 20 minutos. O sea que estoy contento, la verdad. Los puzzles, aunque no sean exactamente iguales, muchas veces usan estrategias parecidas. Así que bueno, fijaos. Es que la tenemos dentro incluso otra vez. Madre mía. Pues nada, me ha gustado, ¿eh? La verdad. Porque llama mucho la atención. Parece que esto no va a salir de ninguna manera. Me ha gustado. Lo vamos a ir dejando por aquí. Como siempre, os dejaré los enlaces de compra. Tanto del puzzle como de este cubo en Puzzle Master. De todas formas, os aconsejo que os paséis por los enlaces y miréis la tienda porque hay una pasada de puzzles, cubos, juegos. Es que creo que no me dará tiempo en mi vida de enseñaros todo lo que hay en esa tienda. Así que os aconsejo que os paséis vosotros y echéis un vistacillo. Y por cierto, creo que teníamos un trato, ¿eh? He conseguido resolverlo, además, súper rápido. Yo creo que eso se merece, que os suscribáis ahora mismo. Y también que le deis un buen like al vídeo. Así que nada, acordaos del trato, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.